Así es, ¿qué tal, Andra? Amigos televidentes, 6 de la mañana con 49 minutos. Justamente nosotros ya nos encontramos acá en el sector de Pizulí, tal como bien lo mencionaste, en el norte de la capital. Y es que acá atrás se encuentran los vecinos realmente preocupados por la falta de agua potable. Me mencionan de que ya aquí prácticamente no está llegando el líquido vital hace dos meses. Vecino, cuéntenos cuál es la situación. Ustedes ya es prácticamente insoportable. Bueno, gracias por asistir a que nos ayuden haciendo la denuncia. Bueno, nosotros queremos denunciar a la opinión pública que ya la parte alta de Pizulí, Tihuín, Salapá, Rancho Alto y otros barrios son dos meses y días que no se tiene agua potable. Absolutamente nada. Nosotros pedimos al señor alcalde y a las autoridades competentes que nos ayuden a solucionar el problema del agua potable. También creemos que como no hay servicio de agua potable, las cartillas de agua potable, el pago, nos viene igual. Es decir, están pagando por algo. Estamos pagando por algo que no tenemos servicio. Entonces esto no es justo. Nosotros hacemos un llamado, una vez más, que nos solucionen el problema del agua potable en nuestros sectores. Definitivamente, vecina. Acá llegan los tanqueros, no llegan. Bueno, recordemos que la anterior semana se declaró prácticamente en emergencia la institución del agua potable para ver si toman algún tipo de medida o acción emergente. Pero llega acá quizás tanqueros para abastecer de agua potable. Muy buenos días. Gracias, primeramente, agradeciendo aquí al canal de televisión que se ha hecho presente aquí en nuestro barrio, que estamos ya desesperados. Son dos meses que estamos sin agua potable. Los tanqueros vienen, pero no abastecen. Y no se sabe qué calidad de agua viene, si es apta para el consumo humano o no. Y en todo caso, nos dejan un poco de agua porque no pueden abastecer a todos. Y no es lo mismo tener el agua potable que vengan y nos dejen con tanqueros. Y no nos quieran dejar lo suficiente porque vivimos en cada casa cinco o cuatro familias. Y no nos abastece para lavar la ropa, para cocinar. No abastece. Y no es posible que el señor alcalde, nosotros ya viene el nuevo año, pagamos impuesto a la orden del día, pagamos luz, pagamos agua. Pero no nos cumplen con nuestras obligaciones. Somos un barrio que necesitamos. Somos personas humanas que necesitamos de todos los servicios. En el centro de la ciudad, discúlpeme que ahorita estamos hablando del agua potable. Pero en el centro de la ciudad, arreglan, dañan las calles. Y nuestro sector, puro hueco, pura tierra. Entonces, no me parece justo, no me parece justo. Y por medio de este canal, agradezco a ustedes. Y espero que se escuchen nuestras voces como ciudadanos y de pueblo. Para que nos ayuden. Muchas gracias. Muchas gracias, vecina. Por último, vecina, ¿cuánto están pagando más o menos de agua potable al mes? Pues mi carta vino de 35 dólares, pero, o sea, no es justo porque no tengo agua. Yo traigo de mi trabajo el agua y siquiera solo para bañarse, porque la otra agua, por ejemplo, a mi hija le ha salido hongos. Como dice mi vecina, no sé qué clase de agua nos estén trayendo. Entonces, lo único que pedimos al señor alcalde es que nos haga caso. Y vea que acá también es barrio y también no habíamos gente, no es que solo por el centro. Entonces, sí, sí queremos que nos solucione lo más pronto posible el agua, a mi vez. Muchísimas gracias, vecina. Ya estábamos escuchando las intervenciones por parte de las personas afectadas acá en el sector de Pizulí. Esperemos que se tomen acciones emergentes para que lleguen a estos barrios altos de la capital. Y al 6 de la mañana con 52 minutos vamos a una pequeña pausa comercial y al volver estaremos con más. Muy buenos días.